Esta última semana he estado jugando a Metroid Dread, y tras completarlo al 100% me he quedado con muchas ganas de hablar de él. No os voy a hacer un análisis o una review porque este título tiene a ejércitos de jugadores esperando que alguien diga algo negativo para lanzarse al cuello del más pintado. Es comprensible, es un gran juego, ha vendido muy bien, y además tiene la llave de un posible alzamiento de la saga a un público más amplio, sacando a Metroid de ese nicho en el que se encuentra confinado desde sus orígenes. Pero de lo que sí os quiero hablar es de un tema que no he tratado mucho en leyendas y videojuegos y que está presente en Metroid Dread, el sigilo. Una serie de mecánicas que pueden formar juegos enteros como los Splinter Cell o Metal Gear, aunque la mayor parte de las veces se ha utilizado para dar variedad a títulos de acción y de disparos, véase los clásicos niveles de infiltración en los Call of Duty. Y este Metroid Dread viene con ciertas secciones, que pese a no ser exactamente de sigilo o no llamarlas así en ningún momento, sí que comparten todos los elementos. Y por lo general funciona muy bien, aunque en algún que otro momento muy concreto estiran y desdoblan lo que consideraríamos habitual en el género. Así que hoy os voy a explicar cómo el Emmy de color morado rompe Metroid Dread. Esa intro ha quedado muy chula, pero realmente el juego no se rompe, de verdad, es una hipérbole. Lo que pasa que decir que el Emmy de color morado tiene pequeñas secciones donde se cambian las mecánicas de sigilo por otras diferentes, al igual que lo hacen el resto de Emmys en momentos muy determinados, aunque siendo el de color morado el que más destaca por encima de todos y que puede causar algo de frustración a jugadores que no entienden lo que se les está pidiendo, no quedaba tan bien. Pero como en YouTube no se entienden estas cosas, yo mejor os lo explico, porque no tenemos ninguna prisa. Ahora sí, comencemos de verdad. Metroid Dread presenta una nueva mecánica exclusiva de esta entrega, los Emmy, unos robots de colores que podemos encontrar en determinadas zonas del juego. Hay 7 Emmy en total esparcidos por todo el mapa, y cada uno de ellos tiene una serie de características que los diferencian de los demás. El primer Emmy no deberíamos ni contarlo porque está roto y es el tutorial, aunque a partir de ahí todos tienen variaciones en sus habilidades. Por mencionar algunos, el Emmy de color blanco, por ejemplo, es el estándar, no tiene habilidades. El amarillo tiene súper velocidad, el verde puede introducirse por espacios estrechos, cada uno de los robots tiene una serie de características únicas para que cada encuentro se sienta diferente y escale la dificultad añadiendo más elementos a tener en cuenta. Además de ser todos diferentes, cada Emmy tiene un área de acción específica, unas zonas separadas por unas puertas que ellos no pueden atravesar y donde se mantienen confinados. Sin embargo, para la misión de Samus es necesario que se atraviesen estas zonas en varios momentos y por múltiples rutas. Todo ese área de acción de los Emmy es parte del mapa, y en el habitual proceso de ir de un lado a otro, volver por donde hemos venido, abrir nuevos caminos e ir revelando secciones del mapa, Samus tendrá que pasar forzosamente por estas zonas. Durante todos esos encuentros, tendremos que huir de los Emmys, tendremos que ocultarnos, intentar despistarlos y hacer todo lo que podamos por escapar, porque si nos pillan, se acabó. Fin de la partida. Samus está completamente indefensa ante los Emmy, por lo que en esas secciones deja de ser una caza recompensas y pasa a ser la presa, y la prioridad cambia de cazar a sobrevivir. La forma en que estos robots nos detectan es muy similar a la que vemos en cualquier juego de sigilo. Los Emmy escuchan, ven y actúan. Alrededor de cada robot hay un área circular capaz de cubrir varias salas. Este es el área donde el Emmy escucha nuestros movimientos. Si nos movemos, podremos ver cómo aparece un pequeño círculo que sirve para visualizar el ruido que hemos hecho con nuestros pasos. En ese momento, el Emmy registra lo que ha escuchado y se desplaza hacia el origen del sonido. Al acercarse, saliendo de la cabeza del Emmy, vemos un cono de detección, una representación de lo que está viendo. Si ese cono de visión entra en contacto con Samus, la verá. Y en el momento en que la detecte, cambiará al modo de ataque y se abalanzará por ella con intenciones letales por la ruta más rápida posible. Si el Emmy entra en contacto con Samus, tendremos dos pequeñas ventanas de unos pocos frames para hacerle un contraataque y escapar, aunque es una maniobra muy precisa y complicada, y la mayoría de jugadores simplemente moriremos a menos que tengamos un golpe de suerte y lo clavemos. Esta estructura es la habitual en montones de juegos de sigilo. El enemigo, en nuestro caso el Emmy, tiene tres estados que podríamos llamar patrulla, búsqueda y ataque. Y dependiendo de cómo nos movamos, cambiará de un estado al siguiente o volverá a alguno de los anteriores. Si está patrullando y escucha nuestros pasos, pasará a búsqueda. Se desplazará a la ubicación del ruido y buscará. Si no nos encuentra, se volverá a patrullar. Y si no se encuentra, en cambio, pasará a ataque. En este modo de ataque, aunque es complicado, podemos llegar a despistarle, haciendo que pase a buscar el último punto registrado que tenga. Y si no nos encuentra, volverá a patrullar habiéndole despistado satisfactoriamente. Este es el sistema habitual al que han ido evolucionando los juegos de sigilo. Un sistema como por escalones. Y dependiendo de nuestra habilidad, nos moveremos de unos a otros. Un jugador muy cauteloso puede pasar zonas enteras sin que le detecten, y alguno más torpe o con prisa puede ir cagando leches con el Emmy detrás en modo ataque pisándole los pies. Este sistema funciona muy bien, aunque, por supuesto, el sigilo no ha sido siempre así. E históricamente, cada juego lo ha ido gestionando de una forma diferente. Wind Waker, por ejemplo, tiene una sección de sigilo, pero es completamente binaria. O estás oculto, o pierdes. En esa pequeña sección, que no dura más de media hora, hay que escapar de una celda y ocultarse de los guardias. Las fases que tienen estos guardias son similares. Si detectan movimientos, mirarán atentos, y puede que vayan a explorar el origen del mismo. La cosa es que no hay una fase de ataque, simplemente saltaríamos directamente a la captura, que en este caso no supone el fin de la partida, pero sí volver a comenzar desde el inicio de nivel, que a efectos prácticos es lo mismo. Y la clave aquí es que el sigilo en los videojuegos es complicado de clavar, porque durante muchos años se ha utilizado en niveles aislados del resto de juegos, para añadir algo de variedad o como elemento secundario en juegos que bajo ninguna luz llamaríamos de sigilo. Los modos historia de Call of Duty suelen tener algún nivel, en el que llevas a un francotirador, o donde te tienes que infiltrar en alguna zona sin que te detecten. Aunque al ser tan diferentes estos niveles del resto del juego, y reducir tantísimo los niveles de acción característicos de la saga, normalmente nos acompaña un NPC que nos va dictaminando el ritmo y los pasos a seguir para no cagarla. Si salimos de lo establecido, fallamos el nivel y tocaría volver a comenzar. Y juegos como Uncharted tienen secciones que comiencen con sigilo, aunque se pueden completar a disparo limpio si en algún momento se tuerce, premiando al jugador cauteloso con niveles rápidos y sin enfrentamientos abiertos, aunque permitiendo múltiples formas de juego, sin llegar automáticamente a ese fin de la partida instantáneo. Juegos que sean principalmente de sigilo son pocos y en general de nicho, especialmente si los comparamos con los hermanos mayores del sigilo, los shooters en tercera y en primera persona. En consecuencia, estas mecánicas es más frecuente verlas esparcidas en otros juegos que como elemento primario de títulos, pero cuando una mecánica se espolvorea por un juego para añadir variedad, es cuando no comprender en profundidad las sutilezas y los detalles de la misma puede generar incompatibilidades o problemillas. Y ahí es donde quiero llegar con los emis de Metroid Dread, porque el sistema que han introducido sacado directamente de los juegos de sigilo funciona muy bien. Hay secciones donde debemos ir con más cuidado y secciones más frenéticas de huir a toda velocidad, sirviendo la doble función de, por un lado, añadir algo de variedad al gameplay, y por otro, hacer brillar todo el set de movimientos y la agilidad que tiene Samus en esta entrega. Ahora bien, esto es así en todo el juego salvo en determinadas secciones, donde Metroid Dread toma esta estructura escalonada y la retuerce y la moldea para presentar secciones alternativas, destacando entre todos esos momentos una zona concreta del emi de color morado. La particularidad de este emi es que lanza bolas eléctricas que dejan bloqueada a Samus durante unos segundos, y que tiene un cono de visión muy estrecho, pero muy largo, que casi parece infinito. Es muy fácil que nos detecte desde las alas adyacentes y que comience a lanzarnos bolas eléctricas para intentar bloquearnos y acortar distancias. Sin embargo, esa habilidad de las bolas eléctricas no nos importa demasiado, no es más que un plus de dificultad que tiene este emi en concreto. Donde las cosas cambian es en las secciones del nivel que están sumergidas y son lineales, porque piden al jugador que las atraviese de una forma muy concreta. Vamos por partes. El efecto que tiene el agua en la movilidad de Samus es considerable. Sumergida se mueve mucho más despacio, se reduce la altura de su salto y algunas habilidades dejan directamente de poderse utilizar. Hasta ese punto ya hemos pasado por múltiples zonas sumergidas, algunas de ellas incluso con algún emi por en medio, aunque han sido pequeñas secciones, pequeños puzles y cosillas del estilo. Con el emi morado, en cambio, tenemos lo que podríamos llamar el examen bajo el agua. Una sección bastante grande que nos lleva por dos cuellos de botella sumergidos, con un único camino lineal que nos obliga a atravesar de una forma muy específica esa sección. La sección que menciono es esta de aquí. El objetivo es llegar a este punto, comenzando desde aquí. Este acceso superior está cerrado, así que estamos obligados a pasar bajo el agua forzosamente. Estas zonas inferiores actúan de loops para intentar escapar del emis y nos detecta, una especie de válvulas de liberación de presión. Aunque como podéis ver, hay varias secciones que actúan de cuello de botella por donde estamos obligados a pasar, una aquí y la otra aquí. Como este nivel no introduce rutas alternativas salvo ir por las zonas azules del techo o por el suelo, la única opción que tenemos para llegar al otro lado es utilizar la habilidad de camuflaje de Samus y movernos con el gancho y muy despacio, con paciencia, y encontrando las aperturas que nos puede ir dando en su patrulla el emis. Si nos pilla, la única forma de escapar es meternos en una de estas secciones inferiores y ocultarnos con el camuflaje, ya sea en una superficie por donde no vaya a pasar o en uno de los rincones con la morfosfera. Si en algún momento el emis nos detecta, pasará por las fases que os he mencionado antes. De la patrulla pasará a la búsqueda y de la búsqueda al ataque. Sin embargo, este emis en esta sección, esas fases las gestiona de una forma un pelín diferente. De entrada estará muy poco rato en patrulla, porque el enorme cono de detección que tiene nos verá desde parla, cosa que solo potencia lo estrecho que es el nivel. Al ser el nivel lineal, si se pone a buscarnos los va a encontrar enseguida, y si no entendemos cómo nos tenemos que mover bajo el agua, el ataque se convertirá en muerte casi seguro. Al estar bajo el agua, nos costará mucho escapar. Con el gancho podemos escabullirnos de él moviéndonos entre los paneles azules en las secciones designadas, pero en la mayoría de situaciones estaremos condenados por la linealidad del nivel. Durante esa sección del juego, este emis tuerce y lleva al límite ese esquema que os he presentado antes, cambiando la forma en que se estructuran las mecánicas de sigilo, pero solo para esa sección. Como he comentado antes brevemente, esto ocurre en múltiples secciones del juego, y es perfectamente normal. Al final, y aunque en ensayos como este os pueda parecer que o todo es blanco o todo es negro, la realidad es que está todo pintado de grises. Y al pasar por tantas secciones con los emis, Metroid Dread va haciendo un poquito de todo. Algunas partes están semi-escripteadas para que el emis se active en momentos clave, otras son más abiertas y permiten fluir, hay un poquito de todo, como os digo. La cosa es que esta sección en concreto hace un cambio tan drástico que pasa del sistema escalonado a lo que llamaríamos la ruta de evasión. Y si bien no es una rotura completa del juego, sí que se acerca mucho más a sistemas de sigilo binarios como los que presenta Wind Waker. Os lo explico. El punto a tener en cuenta al llegar a esta sección es que la forma correcta de atravesar la zona es utilizar el gancho. No hacerlo supone morir intentándolo hasta tener un poco de suerte o hasta aprendértelo a la fuerza. Durante un ratito, la improvisación y el arsenal de Samus se reducen a mínimos absolutos, pues fallar un movimiento supone prácticamente morir dada la reducción de posibilidades. En esta sección del juego, pasamos de esas múltiples opciones que tienen el resto de emis y ese ideal sistema que le va de perlas a Metroid Dread del sigilo en varios escalones, a lo que se llama la ruta de evasión. La ruta de evasión, que viene del inglés Avoidance Path, es el camino que puede seguir el jugador sin que los enemigos le detecten. Si está muy clara esa ruta, como el habitual camino con dos guardias a los dos lados mirando en direcciones opuestas, la sección pierde cualquier tipo de dificultad. Y si es muy complicado encontrarla, puede sentirse injusto por tener que probar muchas cosas hasta que salga. El equilibrio de enemigos, sus movimientos y las múltiples rutas viables crean secciones de sigilo mucho más interesantes, convierten el sigilo en una especie de puzzle donde debemos detenerlos a observar, tomar decisiones metódicas y medir cada movimiento que realizamos. En resumen, la ruta de evasión es lo que llamaríamos el camino correcto. Sería fácil pensar que esa ruta de evasión es única en todos los casos, que solo hay una, por eso se llama ruta y no rutas, pero no tiene por qué ser así. Añadir una sola plataforma con un enemigo que da vueltas a su alrededor ya crea al menos dos rutas de evasión posibles, pero el origen y el final es el mismo, y dependerá de la ruta de patrulla de ese enemigo si la correcta es una o la otra. Si el guardia está abajo, la ruta correcta es por arriba, si está arriba, la ruta correcta es por abajo. Un caso muy claro y hasta exagerado de esto es Ocarina of Time en los jardines del castillo. Según se coloquen los guardias podremos ir por un lado o por otro, pero el camino es único. Así pues, lo que ocurre en esta sección tan concreta del juego es que el enfoque que tienen las mecánicas de sigilo cambia, y durante un ratito deja de tener esas múltiples fases escalonadas que nos permiten abordar cada situación de una forma o de otra, con espacio para la improvisación y con esa tensión de que nos persigue el Emmys y nos ha visto y que corre muy rápido. En su lugar, pasamos a vernos obligados a abordar este encuentro como si se tratase de un juego de sigilo binario, buscando esa ruta de evasión concreta y siguiendo las normas estrictas que nos plantea el nivel, algo que choca con todo lo que hemos hecho en el juego hasta ese momento, y en vez de movernos de forma fluida y aprovechar todo nuestro arsenal, al llegar a ese punto tenemos que parar en seco, mirar a nuestro entorno y aprender esa ruta específica que tenemos que seguir para que el Emmy no nos pille. Por supuesto, la ruta se puede hacer de más de una manera, yo mismo no utilicé el gancho casi hasta el final del nivel porque pude escapar lentamente con el camuflaje de Samus, pero me encontré con una pared de pantallas de fin de la partida, porque mi manera de abordarlo no era la correcta, algo que no me había pasado hasta ese momento. En lugar de hacer el camino a mi manera, en ese momento, para avanzar tuve que aprender la ruta correcta que el juego quería, por lo que las señales, los sistemas y el arsenal de habilidades dejaron de importar, porque si cometes errores, toca repetir la sección desde el principio. Aunque tampoco os toméis todo esto como una crítica a Metroid Dread, ni una queja a que ese nivel sea muy complicado, yo soy bastante cortito a veces para estas cosas y me cuesta verlas, pero sí que mucha gente ha compartido esta experiencia y se ha encontrado con una frustración fruto del cambio mecánico repentino, muy sutil y que provoca más pantallas de fin de la partida de la cuenta. La relación que se ha ido cultivando entre Samus y los Emmy nos hace esperar un enfrentamiento similar a los anteriores. Sin embargo, al llegar a ese punto, o cambiamos el enfoque, o aprendemos el contraataque, o moriremos muchas veces probando cosas, intentando avanzar a base de ensayo y error, y llegando al límite de la frustración si morimos más veces de la cuenta por no entender o por no ver ese camino correcto que pasa por el gancho forzosamente. Y supongo que esto es ADN que lleva arrastrando la industria de los videojuegos desde la época de las recreativas, algo similar a lo que ocurría con las vidas en algunos videojuegos. Y si os tenéis que quedar con una sola cosa de este ensayo, me gustaría que fuese eso, las mecánicas enquistadas en el hobby y que se añaden casi por defecto. En la época de las recreativas, reducir el acceso con una cantidad limitada de intentos, y finalizando la partida tras morir un número específico de veces, tenía todo el sentido del mundo. Los juegos eran cortos, y esa era una forma de alargar el tiempo de juego. Además, los dueños de las recreativas conseguían más dinero de aquellos juegos que ofreciesen un reto a los jugadores, no demasiado como para que sea injustamente difícil, pero sí el adecuado como para seguir intentándolo muchas veces. Décadas más tarde, las vidas ya no están tan presentes, y la mayoría de juegos al morir simplemente llevan al jugador unos minutos atrás en el juego, hasta el punto de control anterior o hasta la entrada de la zona en la que ha muerto, teniendo intentos infinitos y sin que fin de la partida signifique realmente que la partida se ha acabado. Si me preguntasen a mí, el sistema ideal para adaptar el sigilo a los juegos modernos, yo creo que sería el de Uncharted, ofreciendo la ruta con sigilo, pero no acabando la partida ni nada parecido a los jugadores más torpes o aquellos que buscan más acción, porque el ensayo y error nunca ha sido especialmente interesante. Aunque este sistema escalonado que utiliza Metroid Dread funciona también muy bien para un juego de este género, porque no hay una penalización letal al fallar la sección de sigilo, y siempre podemos pasar al plan B o abordarlo todo de múltiples formas. Y es precisamente por eso, que cuando aparece una sección que rompe el molde, o que lo estira y lo retuerce durante un rato, chirría por tener sistemas de juego que simplemente están ahí por formar parte de los videojuegos, por defecto, desde hace muchos años. Y ya acabando, creo que es importante que mencione que Metroid Dread me ha parecido un juego muy chulo, muy redondito, con sus cosillas como todos, pero tremendamente recomendable. La cosa es que este tipo de juegos, con esos elementos que a veces destacan, a mí me vienen de perlas para hablaros de mecánicas, de gameplay y de géneros poco populares en YouTube, como es el sigilo. Además de esto, los más avispados y los más rápidos os habréis dado cuenta de que este vídeo lo subí la semana pasada con esa miniatura, pero estuvo publicado solamente media hora. Aunque esto no le interesa ya a casi nadie, yo consideré que no había explicado el tema tan bien como podía, así que lo eliminé y lo he reescrito esta semana con el objetivo de dejar las cosas lo más claras posibles y hacerle justicia al sigilo. Que para una vez que hablo de un género o de unas mecánicas que no suelo tratar, al menos quería hacerlo bien. Así pues, yo me voy despidiendo, que ya os he dado la chapa bastante con mis mandangas. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!